Encuentre oro en la basura. Un corazón lleno de esperanza. A Guillermo Ratge le encanta la basura. Este investigador graduado en la Universidad de Harvard está convencido de que podemos aprender mucho en los basureros del mundo. Los arqueólogos siempre han examinado la basura para estudiar una sociedad. Ratge hace lo mismo, pero elimina la espera. El proyecto Basura, como él llama a su organización, viaja por todo el continente excavando los botaderos de basura, y documentando los hábitos de alimentación, estilos de ropa y niveles económicos. Ratge puede hallar significado en nuestra basura. Su organización documentó que el hogar promedio en los Estados Unidos desperdicia entre el 10 y el 15% de sus alimentos sólidos. El habitante promedio de los Estados Unidos produce media libra de basura al día, y el más grande basurero de los Estados Unidos, ubicado cerca de la ciudad de Nueva York, tiene suficiente basura para llenar el canal de Panamá. Según Ratge, la basura se descompone más lentamente de lo que pensábamos. Halló un bistec entero de 1973 y periódicos legibles de la presidencia de Truman. Ratge aprende mucho al observar nuestros desechos. Leyendo a Ratge se me ocurrió preguntarme, ¿cómo será ser un basurólogo? Cuando pronuncia un discurso, ¿se cataloga su charla como verbosidad insulsa? ¿Se podría decir que sus reuniones de personal son revisiones de basura? ¿Se podría llamar desperdicios a sus viajes de negocios? Cuando se pone a soñar despierto respecto a su trabajo, ¿le dice su esposa que saque su mente de la basura? Aun cuando prefiero dejarle el trabajo sucio a Ratge, su actitud hacia la basura me intriga. ¿Qué tal si nosotros aprendemos lo mismo? Supongamos que cambiamos la manera en que vemos la basura que nos sale al paso. Después de todo, ¿no tiene usted que soportar su propia porción de desperdicios? Tráfico embotellado. Trastadas de la computadora. Vacaciones pospuestas. Y también hay días cuando ningún botadero de basura podría contener toda la basura que enfrentamos. Cuentas médicas, documentos de divorcio, recortes en el sueldo y traiciones. ¿Qué hacer cuando le echan encima todo un camión de aflicciones? En la pared de la oficina de Ratge hay un titular enmarcado que halló en un periódico. Oro en la basura. Este basurólogo halla un tesoro en la basura. Jesús hizo lo mismo. En lo que todo mundo percibía como calamidad, él vio una oportunidad. Debido a que vio lo que otros no veían, halló lo que otros se perdieron. Al comienzo de su ministerio Jesús dijo esto en cuanto a nuestra visión. Tus ojos son ventanas para tu cuerpo. Si abres bien tus ojos en asombro y creyendo, tu cuerpo se llena de luz. Si vives con los ojos medio cerrados por la codicia y la desconfianza, tu cuerpo es un sótano en penumbra. Véase Mateo 6, 22-23. En otras palabras, la manera en que miramos la vida determina cómo la vivimos. Pero Jesús hizo mucho más que articular este principio. Lo modeló. La noche más negra de la historia. La noche antes de su muerte todo un basurero muy real de Ayes cayó sobre Jesús. En algún punto entre la oración en el Getsemaní y la farsa del juicio se halla lo que sería la escena más lóbrega del drama de la historia humana. Aun cuando el episodio entero no podía haber durado más de cinco minutos, el evento tenía en sí tanta maldad como para llenar mil basureros. Excepto por Cristo, nadie hizo nada bueno. Busque en la escena una onza de valor o una brizna de carácter, y no lo hallará. Todo lo que hallará será un montón putrefacto de engaño y traición. Sin embargo en todo esto Jesús vio razón para la esperanza. En su perspectiva nosotros hallamos un ejemplo para seguir. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judás, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo. Al que yo besaré, ese es. Prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo. Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, Mateo 26, 46-56. Si hubieran enviado a un reportero para hacer la crónica de su arresto, su titular tal vez hubiera dicho. Noche oscura para Jesús. Predicador Galileo abandonado por sus amigos el viernes pasado lo recibieron con palmas. Anoche lo arrestaron con espadas. El mundo de Jesús de Nazaret se tratornó al ser arrestado por un grupo de soldados y ciudadanos iracundos en un huerto a poca distancia de la muralla de la ciudad. Apenas una semana después de su entrada triunfal, su popularidad se ha ido al suelo. Incluso sus seguidores rehusan conocerlo. Los discípulos que se enorgullecían de que los vieran con él a principios de la semana, anoche salieron huyendo. Con el público reclamando su muerte y los discípulos negando toda participación, el futuro de este célebre maestro parece tétrico, y el impacto de su misión parece limitado. La noche más oscura en la vida de Jesús se caracterizó por una crisis tras otra. En un momento veremos lo que Jesús vio, pero primero consideremos lo que un observador hubiera presenciado en el huerto de Getsemaní. Primero hubiera visto una oración no contestada. Jesús acababa de hacer una apelación angustiosa a Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú Mateo 26, 39. Esa no fue una hora de oración en calma y serena. Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera 26, 37. El maestro se postró sobre su rostro 26, 39, y clamó a Dios. Lucas nos dice que Jesús estaba en agonía y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Jamás la tierra ha ofrecido una petición más urgente. Jamás el cielo ha ofrecido un silencio más ensordecedor. La oración de Jesús quedó sin contestación. Jesús y la oración no contestada en la misma frase. ¿No es una contradicción? ¿Acaso el hijo de Henry Ford no tendría su automóvil o el de Bill Gates no tendría su computadora? Dios, el dueño del ganado de mil colinas, guardaría algo de su propio hijo. Lo hizo esa noche. Consecuentemente, Jesús tuvo que lidiar con el dilema de la oración no contestada. Y eso fue nada más que el principio. Mire lo que surgió luego. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron Mateo 26, 47, 50. Judas llegó con una chusma enfurecida. De nuevo, desde la perspectiva de un observador, esta turba representaba otra crisis. No sólo que Jesús tuvo que enfrentar la oración no contestada, sino que también tuvo que lidiar con el servicio infructuoso. La misma gente que había venido a salvar ahora venía a arrestarlo. Permítame darle un hecho que tal vez altere su impresión de esa noche. Tal vez usted concibe a Judas a la cabeza de una docena o algo así de soldados que traen un par o tres antorchas. Mateo nos dice, sin embargo, que vino mucha gente para arrestar a Jesús. Juan es incluso más específico. El término que emplea es el vocablo griego espeira o una compañía de soldados Juan 18, 3. Por lo mínimo una espeira indica un grupo de 200 soldados. Puede describir un escuadrón de hasta 1900. Equipados con la descripción que da Juan, sería más preciso imaginarse un río de varios cientos de tropas entrando en el huerto. Añádase a esa cifra la cantidad indeterminada de mirones a quienes Mateo sencillamente llama a la multitud y usted tiene toda una turba. De seguro que en un grupo así de numeroso habrá una persona que defenderá a Jesús. Auxilio a tantos. Todos los sermones. Todos los milagros. Ahora ellos deberían dar fruto. Así que esperamos por lo menos una persona que declare. Jesús es inocente. Pero nadie lo hace. Ni una sola persona habló a su favor. La gente que había venido a salvarse volvió en su contra. Casi podemos olvidarnos de la multitud. Su contacto con Jesús fue demasiado breve, demasiado casual. Tal vez no sabía otra cosa mejor. Pero los discípulos sí sabían. Sabían más. La píldora más amarga que Jesús tuvo que tragar fue la increíble traición de parte de sus discípulos. Judás no fue el único desertor. Mateo es admirablemente franco cuando confiesa. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron Mateo 26, 56. Una palabra tan corta, todos está repleta de dolor. Todos los seguidores de Jesús huyeron. Juan huyó. Mateo huyó. Simón huyó. Tomás huyó. Todos lo hicieron. No tenemos que ir muy lejos para hallar la última vez que se usó esta palabra. Observe el versículo que está unas pocas líneas antes de nuestro texto. Pedro le dijo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo Mateo 26, 35, cursivas millas. Todos juraron lealtad. Y sin embargo todos huyeron. Mirándolo desde afuera, todos vemos la traición. Los discípulos le habían dejado. El pueblo le había rechazado. Y Dios no le había oído. Nunca se echó tanta basura sobre un ser humano. Amontone en una sola pila toda la deslealtad de padres que no sostienen a sus hijos y esposas que engañan a sus cónyuges, e hijos pródigos y trabajadores faltos de honradez, y usted empezará a ver lo que Jesús tuvo que enfrentar esa noche. Desde el punto de vista humano el mundo de Jesús se derrumbó. Ninguna respuesta del cielo, ninguna ayuda de la gente, y nada de lealtad de parte de sus amigos. Jesús, hundido hasta el cuello en desperdicios. Así es como yo describiría la escena. Así es como el reportero la hubiera descrito. Así es como un testigo la hubiera contado. Pero no fue así como Jesús la vio. Él vio algo enteramente diferente. No estaba ajeno a la basura. Sencillamente no estaba limitado por ella. De alguna manera él fue capaz de ver bien en el mal, el propósito en el dolor, y la presencia de Dios en el problema. Podemos usar un poco de la visión 20-20 de Jesús, ¿verdad? Usted y yo vivimos en un mundo de basura. La basura no buscada nos sale al paso regularmente. Nosotros, también, tenemos oraciones no contestadas, sueños infructuosos y traiciones increíbles. ¿No es así? ¿No le ha tocado un asaco lleno de infortunios y dolores de corazón? Por supuesto que sí. Puedo preguntarle. ¿Qué va a hacer con esto? Vea lo que Jesús ve. Usted tiene varias alternativas. Puede esconderlo. Puede tomar la bolsa de basura y embutirla debajo de su abrigo y metérsela debajo del vestido, y decir que no está allí. Pero usted y yo sabemos que eso no engaña a nadie. Además, tarde o temprano empezará a herder. O puede disfrazarla. Píntela de verde, póngala en el patio del frente, y dígale a todo mundo que se trata de un árbol. De nuevo, nadie se lo creerá, y pronto va a apestar. Así que, ¿qué va a hacer? Si sigue el ejemplo de Cristo, aprenderá a ver los tiempos malos en forma diferente. Recuerde. Dios le ama tal como usted es, pero rehúsa dejarlo de esa manera. Él quiere que usted tenga un corazón lleno de esperanza y como Jesús. Esto fue lo que Jesús hizo. Encontró bien en el mal. Sería difícil encontrar a alguien peor que Judas. Algunos dicen que fue un buen hombre que usó una estrategia que le salió mal. No lo creo. La Biblia dice que Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 6. El hombre era un pillo. De alguna manera pudo vivir en la presencia de Dios y experimentar los milagros de Cristo y sin embargo seguir sin cambio alguno. Al final decidió que prefería el dinero al amigo, así que vendió a Jesús por treinta monedas de plata. Lo lamento, pero cualquier vida humana vale más que treinta piezas de plata. Judas fue un bandido, un impostor, un sinvergüenza. ¿Cómo podría alguien verlo de alguna otra manera? No lo sé, pero Jesús lo hizo. Apenas a centímetros de la cara del traidor Jesús le miró y le dijo. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. ¿Qué vio Jesús en Judas para considerarlo digno de llamarlo amigo, ni siquiera puedo imaginármelo? Pero sí sé que Jesús no miente, y en ese momento vio algo bueno en un hombre muy malo. Sería provechoso si nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Cómo? De nuevo Jesús nos da la guía. No le echó toda la culpa a Judas. Vio otra presencia esa noche. Mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. De ninguna manera Judas fue inocente, ni tampoco estaba actuando solo. Los que lo atacan a usted tampoco están actuando solos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Los que nos traicionan son víctimas de un mundo caído. No tenemos que echarles toda la culpa. Jesús encontró suficiente bien en la cara de Judas como para llamarle amigo, y puede ayudarnos a hacer lo mismo con los que nos ofenden. No sólo que Jesús encontró bien en el mal, sino que encontró propósito en el dolor. De las aproximadamente cien palabras que Jesús pronunció durante su arresto, casi treinta se refieren al propósito de Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 45. Mas todo esto sucede, para que se cumplan las escrituras de los profetas V. Jesús escogió ver su lucha inmediata como parte necesaria de un plan mayor. Vio el conflicto en el Getsemaní como un acto importante pero singular en el grandioso manuscrito del drama divino. Presencié algo similar en un viaje hace poco. Mi hija Andrea y yo estábamos volando a la ciudad de S.T. Lois. Debido a las tormentas el vuelo se atrasó y luego fue desviado a otra ciudad, en donde tuvimos que quedarnos sentados en el avión esperando en la pista a que las nupes pasarán. Mientras miraba una y otra vez mi reloj, y tamborileaba con mis dedos, preguntándome cuándo llegaríamos, un hombre al otro lado del pasillo me tocó el brazo y me preguntó si podía prestarle mi Biblia. Se la di. El hombre se volvió a una joven que estaba sentada a su lado, abrió la Biblia y los dos leyeron las escrituras por el resto del viaje. Después de algún tiempo el cielo se aclaró, y continuamos nuestro viaje. Aterrizábamos en S.T. Lois cuando el hombre me devolvió mi Biblia, y me explicó en voz baja que era el primer vuelo de la joven. Ella acababa de enrolarse en el ejército y por primera vez había salido de su casa. El hombre le había preguntado si creía en Cristo, y ella le había dicho que había querido hacerlo pero que no sabía cómo. Allí fue cuando el hombre me pidió prestada mi Biblia y le habló de Jesús. Cuando aterrizamos ella le dijo que creía en Jesús como el Hijo de Dios. Desde entonces he pensado en ese episodio. ¿Envió Dios la tormenta para que la joven pudiera oír el Evangelio? ¿Hizo Dios que nuestro vuelo se atrasara para que ella tuviera tiempo suficiente para aprender acerca de Jesús? Yo no lo haría a un lado. Así es como Jesús escogió ver la tormenta que le salió al paso. Turbulencia necesaria en el plan de Dios. Allí donde otros veían cielos nublados, Jesús veía orden divino. Su sufrimiento fue necesario para cumplir la profecía, y su sacrificio fue necesario para cumplir la ley. ¿No le gustaría tener un corazón lleno de esperanza? ¿No le gustaría ver el mundo con los ojos de Jesús? Donde vemos oración no contestada, Jesús vio oración contestada. Donde vemos la ausencia de Dios, Jesús vio el plan de Dios. Observe especialmente el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? De todos los tesoros que Jesús vio en la basura, este es el más significativo. Vio a su padre. Vio la presencia de su padre en el problema. Doce ejércitos de ángeles estaban al alcance de su vista. Claro que sí, Max. Pero Jesús era Dios. Podía verlo invisible. Tenía ojos para el cielo y visión sobrenatural. Yo no puedo ver como él veía. Todavía no, tal vez. Pero no subestime el poder de Dios. Él puede cambiar la manera en que usted ve la vida. ¿Necesita prueba? ¿Qué tal el ejemplo de Eliseo y su criado? Los dos estaban en Dotán, cuando un rey furioso envió su ejército para destruirlos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo. Ah, señor mío. ¿Qué haremos? Él le dijo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo, 2 Reyes 6, 15-17. Por el poder de Dios el siervo vio a los ángeles. ¿Quién dice que lo mismo no le puede ocurrir a usted? Dios nunca promete eximirnos de nuestras luchas. Lo que sí promete, no obstante, es cambiar la manera en que las vemos. El apóstol Pablo dedica un párrafo para hacer una lista de las bolsas de basura. Aflicciones, problemas, sufrimientos, hambre, desnudez, peligro y muerte violenta. Son los verdaderos botaderos de basura de dificultad de la que anhelamos escapar. Pablo, sin embargo, indica su valor. En todas estas cosas tenemos la victoria completa por medio de Dios. Véase Romanos 8, 35-37. Nosotros preferiríamos otra preposición. Optaríamos por aparte de todas estas cosas, o lejos de todas estas cosas, o incluso sin todas estas cosas. Pero Pablo dice, en todas estas cosas. La solución no es evadir el problema, sino cambiar la manera en que vemos nuestros problemas. Dios puede corregir su visión. Él pregunta, ¿Quién le dio la vista a la persona? Y luego responde, ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4, 11. Dios le permitió a Balaam ver a un ángel y a Eliseo ver el ejército, y a Jacob ver una escalera, y a Saulo ver al Salvador. Más de uno ha hecho la petición del ciego. Maestro, que recobre la vista Marcos 10, 51. Y más de uno se ha marchado con visión clara. ¿Quién dice que Dios no hará lo mismo para usted? Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Salmo 96, 1, 2. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 20. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.